¡Aquí ya estoy chaparreta! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que en esta esquina te espero! ¡Aquí ya estoy chaparreta! ¡Aquí ya estoy chaparreta! ¡Aquí ya estoy chaparreta! Callejón del barrio alto Cerrito del calabazo Tarde con tarde le canto ¡Aquí ya estoy chaparreta! 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 ¡Aquí ya estoy chaparreta!